Hola amigos, saludos desde Turquía, bienvenidos a mi canal, soy Ejder. El tiempo presente, geniş zaman, usamos el tiempo presente simple para las acciones que hacemos todo el tiempo. Se utiliza para acciones que hemos realizado en el pasado, que todavía hacemos ahora y que seguiremos haciendo en el futuro. En turco indicamos el tiempo presente simple adjuntando ciertos sufijos a la raíz del verbo. Obtenemos la raíz del verbo eliminando MAC, MEC de la forma infinitiva. Por ejemplo, la raíz del verbo yazmak, seria, yaz, kullanmak, seria, kullan y yemek, seria, ye. Positivo Formamos un verbo en tiempo presente simple positivo de una de tres maneras dependiendo de la estructura de la raíz del verbo. En los tres casos, el sufijo que adjuntamos a la raíz del verbo incluye la letra RE. Cada caso lo adjunta de una manera diferente. La clave es recordar siempre RE. Nos centramos en dos atributos de la raíz del verbo si su última letra es una vocal o una consonante y el número de sílabas de las que está compuesto. Positivo 1 Finaliza en vocal RE Yo como Ben yerim Ben Pronombre personal Ye Raíz del verbo Re Presente simple positivo Im Sufijo personal El primer caso es cuando la raíz del verbo tiene una vocal al final. Por ejemplo, başlamak, başla, yemek, ye, okumak, oku. Este caso se aplica a los verbos con cualquier cantidad de sílabas. La única condición es que la letra al final de la raíz del verbo sea una vocal. Para formar el verbo en presente simple positivo, todo lo que hacemos es adjuntar RE a la raíz del verbo, seguida por el sufijo personal. Sufijos para agregar al verbo raíz. Positivo 2 Termina en una consonante y tiene una sílaba AR ER Yo escribo Ben Yazarım Ben Pronombre personal Yaz Raíz del verbo AR Presente simple positivo Im Sufijo personal El segundo caso es cuando la raíz del verbo termina en consonante tiene exactamente una sílaba. Por ejemplo, yazmak, yaz, çizmek, çiz, sormak, sor, gülmek, gül. El verbo auxiliar, etmek, et, también se incluye en esta categoría. Adjuntamos una de AR, ER, basado en la última vocal encontrada en la raíz del verbo. Luego adjuntamos el sufijo personal. Sufijos para agregar al verbo raíz. Positivo 3 Termina en una consonante y tiene más de una sílaba. Ir 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 Ur Ir Yo uso Ben Kullanırım Ben Pronombre personal Kullan Raíz del verbo Ir Presente simple positivo Im Sufijo personal El último caso es cuando la raíz del verbo termina en consonante tiene más de una sílaba. Por ejemplo, kullanmak, kullan, öğrenmek, öğren, oturmak, otur, düşünmek, düşün. Adjuntamos una de AR, IR, UR, UR. Dependiendo de la última vocal de la raíz del verbo. A continuación, adjuntamos el sufijo personal. Sufijos para agregar al verbo raíz. Negativo Solo hay una forma de formar el verbo en presente simple negativo. Adjuntamos más, mes, a la raíz del verbo dependiendo de su última vocal. Entonces, adjuntamos el sufijo personal. Ben y biz un poco diferentes. Para ben, adjuntamos mam, mem en lugar de mas, mes. Para biz, adjuntamos mayız, mes. Sufijos que se agregaran a la raíz del verbo. Pregunta negativa Para formar una pregunta negativa, adjuntamos más, mes, a la raíz del verbo según su última vocal. Luego, agregamos por separado, m, mi, junto con el sufijo personal. Para onlar, el sufijo personal se adjunta a más, mes, en su lugar. Además para ben y biz, agregamos una, ye, antes del sufijo personal para evitar tener dos vocales lado a lado. Tu, no comes, sen, yemes misin, sen, pronombre personal, ye, raíz del verbo, mes, presente simple negativo, mi, pregunta, sin, sufijo personal. Sufijos que se agregaran a la raíz del verbo. Pregunta positiva Si bien hay tres formas diferentes de formar un verbo en tiempo presente simple positivo, podemos usar un método corto para convertirlas en preguntas. La clave es centrarse en la raíz del verbo que se agregó cuando se forma el verbo positivo. Lo primero que hacemos es dividir el verbo después de la raíz del verbo. A esto le agregamos m, mi, mu, mu por separado basado en la vocal antes de la raíz del verbo. Por último, adjuntamos el sufijo personal. Para onlar el sufijo personal, permanece unido a la, re. Todo lo que hacemos es agregar m o mi al final. Además para ben y bis, agregamos una ye antes del sufijo personal para evitar tener dos vocales lado a lado. Yo, como. Ben, ya me him. Ben, pronombre personal. Ye, raíz del verbo. Re, presente simple positivo. Mi, pregunta. Yim, sufijo personal. para ser añadido después de la re en la forma positiva gracias por vernos hoşçakalın arkadaşlar